Amigos y amigas que tengan excelente día, no vas a creer lo que está sucediendo. De esto amigos, de esto no está hablando Xochitl Gálvez, de esto no está hablando Kenya López, que todos los días empezaba a criticar y cuestionar el tren maya que iba a afectar al medio ambiente, que estaba destruyendo cenotes, pues amigos de esto no están hablando la oposición y mucho menos los ambientalistas, no están tampoco hablando de esto nada, Eugenio Derbez, te vas a sorprender lo que reveló este valiente reportero, sin más amigos, antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información, recordemos que el presidente López Obrador en tiempo atrás decía que había una empresa gringa que estaba dañando cenotes, que estaba detonando dinamita y saqueando piedra caliza para llevarla a Estados Unidos y construir carreteras, y de esto amigos no está hablando, pues hoy vuelve al tema, ya que esta empresa que está dañando al medio ambiente, pide la ayuda al gobierno de Estados Unidos, te vas a sorprender lo que dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque de esto amigos se quedan callados, esa bola de pandilleros de los paniaguados, es increíble cómo están dañando el medio ambiente, pues vamos amigos rápidamente a escuchar lo que está sucediendo. Señor presidente, ya nos vamos. Una última pregunta, de la empresa Volcan. ¿Sabe a dónde voy? Voy a Guanajuato. Miren, rápidamente señor presidente, el día de ayer la empresa Volcan pidió a la administración de Joe Biden su protección ante lo que llamaron una amenaza de su gobierno por la toma hostil, así lo estoy reproduciendo, de sus instalaciones, y además argumenta que la 4T pretende comprar sus terrenos con una tasación inadecuada e infravalorada. Tom Hill, quien en este caso es el director ejecutivo de la minera Volcan, acusa al gobierno de tomar decisiones inadecuadas que violan el Estado de Derecho y en una carta le piden al embajador Ken Salazar la protección de Estados Unidos. Lo que usa usted y a su gobierno de no realizar las negociaciones serias y justas, pero además lo acusa o temen que haya represalias en contra de ellos y de sus trabajadores. Entonces, obviamente esta empresa está rechazando a esta oferta de compra que le está haciendo el gobierno federal, está rechazando un canal de negociación, incluso lo califica como poco serio. ¿Qué va a hacer el gobierno precisamente ante esta respuesta? ¿Esta empresa le está apostando a alargar el conflicto a la próxima administración? Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, es un asunto que ya se está tratando. Ellos están queriendo seguir explotando un banco de materiales en Quintana Roo. Bueno, es un banco de materiales que está destruyendo la selva que se les dio permiso de manera indebida para explotar estos materiales que se llevan la grava para mejorar las carreteras en Estados Unidos. Pero estamos hablando de Quintana Roo, del norte de Quintana Roo, de la Riviera Maya, de las zonas más bellas del mundo. Y ahí tienen este banco de material. Es una destrucción del medio ambiente. Lo que pasa es que los pseudoambientalistas no decían nada. Esto lo otorgó, este permiso lo otorgó Salinas. Y luego se reafirmó con Cedillo, sí. Y siguió. Además, quisimos llegar a un acuerdo al principio. ¿Saben qué hicieron? Ese señor que escribe la carta, habló conmigo, vino aquí y dijimos, vamos a esperar un estudio sobre cómo utilizar esta zona ya impactada con propósitos turísticos, porque pues hay ya lagunas artificiales. Entonces, cómo se utiliza para el turismo, cómo convierten el puerto en un puerto turístico para cruceros, que no hay de este lado, solo enfrente, en Cozumel, en vez de estos barcos que lleguen cruceros y esa parte impactada ya se convierte en una zona turística y el resto ya no se sigue destruyendo, porque hay selvas, hay manglares. Miren cómo está allá, todo lo que hicieron. Ahí está, así. Todo esto. Pero todo este terreno es de ellos. Son como dos mil hectáreas, dos mil trescientas. Entonces, hablo con él y resulta que se paran como un mes. Y yo traía la idea de que estaban cumpliendo con su palabra y de repente me entero de que habían regresado a escarbar y que se paraban nada más cuando yo iba para allá. Como iba yo a la supervisión del Tren Maya, los fines de semana, paraban. Pero pues no imaginaron que iba yo a ir como un martes, un miércoles y que paso y veo. O sea, un vil engaño, veo que seguían destruyendo, dinamitando. Ahorita van a ver un video, a ver si lo ponemos. Y este, entonces, todavía así, les dijimos, miren lo que hacen. A ver si esto lo pueden hacer en Florida. ¿Por qué lo vienen a hacer aquí? Bueno, entonces, ¿qué les propusimos formalmente? Les compramos el terreno, todo. Y ellos que hablan de la defensa del medio ambiente, de que les preocupa mucho el cambio climático, les planteamos, a ver, esta parte impactada, vemos cómo se ponen a ciertas distancias algunas cabañas y se utiliza lo que ya es agua como albercas. Incluso hasta se hizo un proyecto. Y el resto, es decir, todo lo demás, lo convertimos en área natural protegida. Pero se los compramos todo y mandamos a hacer un avalúo oficial y resultó, creo que en seis mil o siete mil millones que se los pagaríamos. Les pagamos. Es lo que vale el terreno de acuerdo al avalúo. Pero es el avalúo que hizo la institución del gobierno encargada de hacer los avalúos. ¿Cómo vamos nosotros a pagar más sin que se haga un avalúo? No, porque estaríamos cayendo en un acto de corrupción. No, nada. Ellos no quieren nada. Ellos lo que quieren es que se termine el gobierno para volver a explotar. ¿Ellos se mataron por mil novecientos millones de dólares? Sí, sí. Y hay un litigio de esta naturaleza. Pero yo quiero decirles aquí a todos los mexicanos de que yo no me voy a ir sin resolver esto. Y la mejor forma de resolverlo es que se declare zona natural protegida. Todo y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente. Sencillamente se declara área natural protegida. Por decreto. Si no hay respuesta de parte de ellos, si no quieren ayudar, esa va a ser la decisión. No, vamos a esperar, nada más antes de que yo me vaya. Ya se les va a depositar en un juzgado los seis mil, siete mil millones de pesos y vamos a emitir el decreto para destinar todo el área a la protección del medio ambiente. No se va a poder construir nada. Va a ser para conservar conservar esta reserva. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.